Hola, soy Manu por 3. ¿Te gustan los retos de comida? A mí también. Y este sábado tenemos una cita muy especial porque Manos Fast Foodies en Almoradí, Alicante, me ha retado a inaugurar su primer reto de comida. Una deliciosa hamburguesa de 8 pisos y más de 2 kilos de peso que tendré que devorar en menos de 30 minutos. Lo retransmitiremos en directo, así que no te lo pierdas y si tienes ocasión ven a verlo en vivo a Manos Fast Foodies en Almoradí, Alicante. No te lo pierdas, será un reto inolvidable. ¡Gracias por ver el video!